En el día de ayer, nuevamente, el municipio, la autoridad del municipio de la capital han hecho un requerimiento de fondos para el pago de los programas que ellos tienen. En primer lugar, quiero referirme a que hay una... Quiero entender que hay una falta de comprensión, por no decir una idea equivocada de que la provincia tiene que financiar conceptos al municipio. Cuando tenemos un régimen de coparticipación municipal, nos solicitan el dinero para pagar los programas. En la relación financiera que existía previa a la sanción de una ley de coparticipación, había acuerdos financieros en los cuales la provincia financiaba los salarios, por un lado, y un gasto de funcionamiento, por otro. Desde el momento en que se sanciona una ley de coparticipación, existe la relación financiera y justamente esa ley. Esta cifra que surge de cálculos, que dicho sea de paso, han sido todos verificados por los técnicos que envió el Ministerio del Interior hace un par de semanas, que nos estuvo controlando todo, en la cual le entregamos toda la documentación, toda la documentación legal, técnica, luego las bases de datos de la tesorería, que después, bueno, nosotros sintetizamos en planillas para que sean legibles, pero reconocen como fuente de información tesorería general, contaduría general de la provincia, por lo tanto, son obedientes a registros. Decía que hay como una falta de comprensión o un empecinamiento en que se le financien conceptos. Al existir un régimen de coparticipación, se le asigna una cantidad de dinero a cada municipio, esto es general, en la cual es lo mismo que ocurre con la relación nación-provincias. Tenemos una cifra que surge de cálculos, que es dinámica, de acuerdo a los grados de recaudación y demás, y cada administración, la provincia en su caso, los municipios en su caso, y en particular el municipio de la capital, debe de administrar esos recursos para atender todos sus compromisos. Y obviamente toda administración implica priorización, porque hay un principio básico de la economía en la cual las necesidades son infinitas y los recursos son finitos. Es allí donde está el arte de la administración, para que los gastos prioritarios, que obviamente pasa por lo salarial, los servicios básicos, sean atendidos. Y a partir de allí, si hay excedentes, bueno, hacer otras, que siempre hay necesidad de hacer otras inversiones, o, digamos, solicitar recursos, créditos, lo que fuese, pero para ese tipo de inversiones, el capital... No, 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 no. Perdón. Después te respondo todo, déjame terminar la legislación, porque este es un concepto que quiero que incluso ustedes también lo comprendan, más allá de las opiniones que cada uno pueda tener, totalmente respetables. Pero una cosa es tener una relación financiera a través de un régimen de coparticipación, y otra muy distinto es financiar conceptos. Listo. Entonces, ahí está el arte en la administración. Entonces, en el día de ayer, nuevamente ha sido presentado, incluso con el tribano, una nota, en la cual solicitan poco más de 9.400.000 pesos para pagar programas. Ante esa situación, no hemos abocado a hacer un nuevo análisis, aparte del que ya hiciéramos y le brindásemos a los técnicos del Ministerio del Interior que vinieron, y que quedamos a disposición por cualquier nueva información, en la cual comparamos los recursos que nosotros transferimos con relación a los compromisos salariales que el municipio tiene, conforme a información documentada que hemos accedido. Y hemos observado que mes a mes hay un excedente. Y me voy a referir en primer lugar a lo que podríamos considerar como recursos de libre disponibilidad que transferimos. Eso es, coparticipación, municipal propiamente dicho, algunas ayudas del Tesoro Provincial, que en algunos meses, esto es una comparación, un análisis que hicimos de enero a agosto de este año, en los circuncribos. Algunos meses se han hecho ayudas, digamos, en parangón con el ATN, que es Ayuda del Tesoro Nacional, le llamemos ATP, Ayuda del Tesoro Provincial, y a su vez hubo adelantos de coparticipación. Además, está la tasa, el excedente de la tasa de alumbrado público, que recauda, que percibe, EDELAR, que luego de cancelar el costo del alumbrado público de la comuna, el excedente le es transferido. Hemos considerado primero esos conceptos de transferencia, en relación a los salarios, por todo concepto, de agentes de planta y de programas, que tiene mes a mes como compromiso de afrontar la comuna. De enero a agosto, de enero a agosto, hubo un excedente de 81.223.000 pesos. En esa comparación, un 16% más lo transferido, por los conceptos que le señalara, en relación a los compromisos que ellos tienen. Ahora bien, a eso, si le agregamos otros conceptos, que también se transfieren mes a mes, pero podemos decir que tienen destino específico, pero es dinero que le fluye a la comuna, como es el fondo sojero, como lo es el subsidio al transporte, el Sistau, la cifra, el excedente, llega a 122, en los 8 meses, a 122.900.000 pesos. A eso, a su vez, le deberíamos de agregar ayudas del Tesoro Nacional, que también han sido transferidos, en el orden de los 50.000 pesos, en lo que va de estos 8 millones, disculpen, en lo que va de estos 8 meses, lo que implica que el excedente, insisto, los 8 meses, estamos hablando, puedo decirle mes por mes, pero quiero ser sintético, asciende a 172.900.000 pesos. Vuelvo a aclarar, ahí estamos mezclando, recursos de libre disponibilidad, que le señalaba primero, con la totalidad.